Esta es una historia que nos contaron unos amigos. Había una vez en el año 1937, un niño, no, en una casa de dones, dos niños y una niña. Uno de los chicos era fuerte, corpulento e inteligente. El otro chico se llamaba Roto. Tenía el pelo corto, los ojos verdes y era ágil pero químico. Laura era una chica, rubia, con los ojos azules, pero era muy aventurera. Un día de otoño, quedaron para ir al parque. Y se encontraron a un señor despejando. El señor llevaba un sobrero, una mamacita negra, un malecín y unas mamas de sol. Entonces decidieron seguir. Pasaron por caídas oscuras y se adentraron en un borde. El señor cuando se adentró empezó a caminar sin parar. ¿Cuándo vamos a llegar a donde se ha quedado? Él nos va a oír. Laura se protesteó con una piedra y el señor se lo sienta que lo estaba haciendo. Los niños echaron a comer y Laura se quedó allí porque no se podía mover. Laura... ¡Ayudadme, por favor! ¡Ayudadme! Finalmente, el hombre de la rabatina sacó una pistola y disparó a la mano. Pero resultó que no le quedaba un barco. El hombre empezó a correr tras él. Pero Laura le llevó la piedra en la cabeza y se quedó. Y le empezó a salir muchas manos. Entonces se fue a su pierna a casa. Después de un año, un hombre misterioso echó en casa de Laura y la madre. Y con el fin de la noche. Este es el momento de acabar.